Miren que a nuestra edad, ponernos a correr. Hay que estar en forma. ¿Por qué te haré yo caso? Hay que estar siempre en forma. ¿Para qué? Hombre, un hombre libre es un cheque en blanco. A ti eso de la separación te va a trastornar la cabeza. No hables, que es peor. Respira. Oxigélate, fíjate cómo está. Miren, miren, en cambio aquí todo se ha ido. Aprovecha. Es que no puedo respirar. Eso es falta de entrenamiento. Verás tú el año que viene, nos presentamos al maratón. Vamos, ándate. Te presentarás tú. Eso del deporte será buenísimo, pero a mí me sienta fatal. Oye, no te pares, no te pares que se te enfriara lo último. No te pares, venga, sigue, sigue. Estaba pensando una cosa. Pero estate quieto, coño. Eso es muy serio, hombre. Pero qué poco folle tienes tú, ¿eh? A ver, ¿qué estabas pensando? Que yo no sigo así. Pero si esto es muy sano. Fíjate. No es una cabronada que un hombre como yo con 16 hijos y 12 casados tenga que vivir solo con un perro. Hombre, muchas gracias. O sea que yo... Ah, no es contigo. Una hija no es lo mismo. Y al fin y al cabo Iberia, pues, me la devolvía de cuando en cuando. Pero ahora... Oye, ¿sabes que tiene razón? Claro, porque con Antonio es una solución. Figúrate, chalet, piscina, pista de tenis. Todas las comodidades. Eso pensaba yo, pero... Y no les entraga mal a los demás. ¿Por qué? Joder, porque como Antonio es el mayor y es el que está en mejor posición social, pues, a lo mejor los otros se creen que voy con él por egoísmo. Nada, no es el mayor. Sí, eso sí, pero de todos modos... Nada. Nada, eso está hecho. Oye, si se empadan se le dice que no sé, pues... Que se empieza un turno rotatorio. Eso. Un mejor cada uno. O dos. ¿Eh? Lo que sea. Eso. Ahí está. Y así podría ver a mis nietos. Bueno, y a todos. Porque ahora, chicos, no les veo ni antes. Pero, evidente, evidente, se empieza un turno. ¿Eh? Pero bueno, Antonio, a orden cronológico, así no se enfade a nadie. Eso. Eso sí. Venga, un último sprint, anímate, hombre. ¡Hala! Oye. Y yo me voy con Antonio, ¿tú dónde vas a vivir? Contigo, ¿no? ¿Conmigo? ¿No soy el padrino de todos ellos? Ya lo sé. Pues lo digo porque... Claro, meterse... Así, de repente. Dos personas en una casa... O sea que yo soy una persona. Bueno, esto es la leche. O sea que tú todo has solucionado. Y yo, a la puñetera calle. No es eso, hombre. Yo lo digo por las molestias. Claro, yo soy una molestia. Tú lo que eres es un egoísta. Si ya lo decía tu pobre mujer, hombre. ¿Cuándo dijo eso? Si no lo dijo, lo pensaba. A mí me... Mejor que no siga. Escúchame, burro. Hablamos con Antonio. Y si él no tiene inconveniente, pues... Adelante. Vendo el piso. Y empezamos a vivir. Pero juntos. Como antes. Mateas, ya podemos irnos. Bueno, pues ya está. Ha hecho usted un buen negocio, don Carlos. Hombre, si me paga usted... Perdón, ¿qué cabeza? Si tenía el talón hecho. Aquí está, sí. Bueno, lo dicho. Adiós, don Carlos. Gracias, Matías. Hasta más bien. Adiós. La de veces que habremos cambiado los muebles, Mercedes y yo. Hemos comprado otros... Siempre con lo justo. Siempre a plazo. Y un día. Venga, no te pongas en ti, vete. Aquí está, sin ninguno. Bueno, fíjate yo. Ni casa, ni pastelería, ni hijos. Ni nada. Ah, ahí viene uno. ¡Taxi! 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 A Barajas, ¿no? No. Ah, somos aguas. Venga. ¿Y la foto? ¿Las fotos las has cogido tú? ¿Cómo que fotos? ¿No las has cogido? Yo no. Pero entonces van en el camión. Venga, date prisa, padrino. Sigue ese camión. Vamos, vamos, entra, padrino. Es un camión azul. Va por aquí. A Torre, me parece que hayas ido hacia la derecha. Oye, ¿ese no era Tony, mi nieto? No sé, no me he fijado. Como van como locos. A ver, las maletas. Falta una. Ahí está. ¿Cuánto le debo? 980, señor. 980. Tome, quédese con la vuelta. Gracias, señor. De nada. Venga, coge las maletas. Pero, hombre, ya las entrará la chica, ¿no? Venga, coge las maletas, hombre. Qué pesa, vamos, chico. Qué pesa mucho. Mil pesetas. Me ha costado casi lo que me han dado por los muebles. Si tuvieras cabeza. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Oígame, mi nieto, ¿dónde va esta zona? No sé, irá a aporrearse. Voy a avisar a la señora. Sí. ¿Aporrearse, ha dicho? Aporrearse. De porro, de porro. Me parece que nos han organizado una fiesta. Pues no me ha dicho nada, Antonio. Tío, esto sí que es una casa que íbamos a vivir como reyes. Ya pensábamos que no veníais esta noche. Hola. Un desastre, Melita. Pasa, pasa. Este que no se acuerda de nada, está como chocho. Se han llevado la foto con los muebles y hasta que hemos localizado al dueño del almacén. Estás muy guapa. Déjame verte. Siempre tan amable. Y Antonio. Es que tenemos invitados. Ahora saldrá a verte. Menuda complicación. No, 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 no. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Se queda en el cuarto de huéspedes un matrimonio. Gente muy importante. ¿Tú comprendes, Carlos? Sí, claro, claro. Van siempre al Ritz, pero esta vez no han reservado y por esta noche os tenéis que arreglar aquí. Manolo, por favor. Sí, señora. Por la otra puerta. No os importa, ¿verdad? No, no. Juanita y Loli pueden dormir en el cuarto de la cocinera. ¿Habéis cenado? Pues con lo de la foto... Bueno, pues podéis cenar mejor aquí. Es que tengo el comedor lleno hasta los topes. Nada, ni un sitio libre. Y ahora me tenéis que perdonar, pero es una cena de mucho compromiso. Los negocios de Antonio, Carlos, los negocios. Juanita, por favor, cuando acaben de cenar los señores, les acompañas a vuestro cuarto. Sí. ¿Están preparados los calapés? Sí, sí. ¿Los pasteles? Venga, todo. Más calapés, Pepa, que estos devoran. Venga. Toma, ya, toma. ¿Dónde estás? ¿No hay más tortilla de patata? Se acaban de llevar, haberlo dicho antes. Una propuesta, te por favor. ¿Pasteles? Adivino. ¿Pasteles? ¿Están los pasteles? Gracias, señor. Señor, daros prisa, que se lo comen todo. Vino, más vino, venga. Gracias, señor. La ambición, Carlos, la ambición. No se ha conformado con ser arquitecto. Venga, inmobiliarias. Venga, urbanizaciones. En fin, la releche. Vaya recibimiento. Hola, papá. Hola, hijo. Padrino, búfalo. Antonio, ¿cómo estás? Catorce horas en el estudio y hay que seguir trabajando en casa. Ya os lo ha dicho Melita. Sí, sí, ya nos lo ha dicho. Bueno, ¿habéis cenado? Hemos picado un poco en la cocina. Estupendamente, hijo. Venga, hombre, mañana será otro día. Sí, eso espero. Oye, si queréis tomar una copa con nosotros, aunque sonroches. Hola, papá. Hola, abuelo. ¿Me ha dicho mamá que estabais aquí? Pero ahora llega. Pobrecitos, ¿dónde os han metido? De modo que tu hermano sale a las once de la noche a porrearse por ahí y tú llegas a las doce. El tráfico, abuelo, ya sabes. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Nada, estos chicos de ahora tienen mucha libertad. Tú a su edad, ¿no? Padrino, los tiempos cambian. Bueno. No sabéis cómo os envidio. Vosotros a la cama y yo ahí fuera aguantar esa lata. Me ha dicho Melita que no tenéis coche. Si queréis tomar el pequeño. No te preocupes. Gracias, Antonio. Hasta luego. Adiós. Hasta mañana. Y que descanses. Gran chico, ¿eh? Nos presta un coche. Ah, pero eso sí. Lo vas a conducir tú porque yo no quiero saber nada ni de grúa, ni de aparcamiento, ni de tráfico, ni de nada. Gran chico, si no tuviera tantos compromisos. ¿Por qué no nos hemos ido con Mercedes? ¿Con mi consuegra allí? Vamos, anda. También se lo hagan. Deje, deje, señor. Yo lo meteré. Ya lo hagan. ¡Oco! Ven, hombre. Venga, venga, venga. Pobrecito. Venga, Oco, venga, venga. Venga, pobrecito. Anda, tome. Dáselo tú, que a Melita le gustan estos detalles. No, pero dáselo tú. No, pero dáselo tú, anda, hombre. Oco. Detalles. Mira qué frutas. Esto es como ir de vendimia y llevar uva de merienda. ¿Pero qué haces? Pero estás loco. Pero bueno, pero tú. Pero bueno, pero qué. Pero bueno, pero qué. Pero bueno, pero si no. Pero bueno, pero será posible. Pero bueno, venga, vamos. Pero tú con tanto... ¡Vamos, que nos están esperando, hombre! ¿Pero por qué tengo yo que darle esto? ¿Por qué no se las entregar? Se ha pesado, padrín. Pero si tú eres el sueg. Venga, date prisa, que dejamos tarde, hombre. Y además, una birra. Don Carlos, ya pueden pasar al comedor. Gracias, Juanita. Buenos días, famí. Pero... ¿Y mis hijos? El señor no almuerza nunca en casa y la señora ha ido a la peluquería. ¿Y los chicos? Depende. A veces sí, a veces no. ¿Puedo servirles? Sí, sí, claro. Venga, póngalas en agua. Sí, señor.